Hola maestros, mi nombre es Carla Calderón. Quiero compartir con ustedes esta actividad continuando el tema de Halloween para practicar el reconocer la letra del sonido inicial de las imágenes. Pueden darle clic en esta opción así los iconos no tapan las letras. Los estudiantes grabarán su voz diciendo la imagen y el sonido inicial, entonces arrastrarán la letra al cuadradito donde corresponde. Si les gustaría esta actividad no olviden de mirar en la descripción de este vídeo en donde podrán encontrar el enlace. No se olviden de por favor regalarme una manito arriba, de suscribirse a mi canal y de prender la campanita para que les lleguen notificaciones ni bien suba un nuevo vídeo. Gracias por haber estado conmigo y nos vemos hasta la próxima.